Bienvenidos muchachos nuevamente a Naughty Freaky TV, el canal para el amante del cómic que llevas dentro. Mi nombre es Ítalo y el día de hoy iniciamos con algo que ustedes me han estado pidiendo y esto es Hellfire Gala. Este es el último evento de los mutantes donde todos sus cómics hicieron crossover. Los mutantes tienen algo que mostrarle al mundo. Supuestamente es la nueva formación de los X-Men, pero quizás haya más intriga dentro de toda esta situación. Antes de iniciar mandemos un gran saludo al fanático del cómic más rápido del multiverso, Mariano Sánchez. Muchas gracias Mariano por haber llegado tan temprano el día de ayer. Y ahora sí muchachos, iniciemos. En una de las islas dentro de la jurisdicción de Krakow, el día de hoy se reúnen personas muy importantes. Esta es la primera vez que Kitty Pryde va a observar una Hellfire Gala. Sho las extrañaba, ha pasado mucho tiempo desde entonces. Y Emma Frost promete que esta va a ser una de las mejores de todos los tiempos. Amigos y enemigos de la Tierra, vecinos de otros planetas, todos han sido invitados por la gente de Krakow. Según Emma, el día de hoy podrían lograr muchas cosas. Emma le pide al equipo de seguridad que abran las puertas para que ingresen todos los visitantes. En cada puerta de Krakow a lo largo del mundo, hay un mutante recibiendo a los invitados. Tempo es la encargada de recibir a los Vengadores. Y mientras caminan hacia el portal, Robby se pregunta si las bebidas van a ser gratis. Y Thor asegura que todas las bebidas son gratis cuando uno va con Thor. El Capitán América saluda a Tempo. Y la mutante le explica que tienen que ponerse esa flor en el pecho durante toda su estadía. Después de ponérsela, el Capitán y el resto de Vengadores por fin están listos para visitar a los mutantes. Del otro lado del portal están Emma, Sho y Kitty Pryde. Steve saluda a los X-Men. Y aunque Sho intenta explicarle que no todos son X-Men, pronto Emma lo interrumpe y saluda a los Vengadores. Ella está feliz de que los amigos de Krakow estén aquí. Y espera que esta noche afiance sus vínculos. Ella ha invitado a todos sus aliados. Porque sabe que muchos de ellos están dudando sobre los mutantes. Y Emma cree que las nuevas generaciones no deberían cargar con el peso de eso. Porque a pesar de que uno sea mutante o humano, o cualquier otra cosa única, todos viven en el mismo mundo. Los Cuatro Fantásticos también llegan a la isla. Y Kitty y Franklin por fin se reúnen después de bastante tiempo. De la misma manera lo hace Iron Man. Él advierte a Quentin y a los demás telépatas que no van a poder leer su mente. Se ha puesto a protectores telepáticos. Quentin está un poco molesto con Iron Man. Él debió haber usado el portal en vez de volar hasta aquí. Además, no está portando la flor. Tony responde que a él no le gusta atravesar portales extraños. Seguidamente, a través de ese mismo portal, llega Doom. Emma sabía que era algo peligroso invitarlo. Sobre todo por cómo ha tratado a los mutantes dentro de la adveria. A la fiesta también llegan del embajador de Inglaterra, Rusia y Madripoor. Y aunque ellos quizás vengan con algunas intenciones desconocidas, la mayoría de otros humanos que llegan vienen con los corazones abiertos. Incluso el Dr. Strange es invitado a la ceremonia. Xavier se acerca a Reed Richards para darle la bienvenida. Él agradece que hayan aceptado la invitación. Pero el Señor Fantástico explica que los chicos querían venir. Además, quería decirle algo cara a cara al profesor. Reed se acerca y le dice algo en voz baja al oído. Y luego le da la espalda. Franklin conversa con Kate. Él pensaba que ella estaría decepcionada de que él no es un mutante realmente. Pero Xavier explica que a ellos les encanta ver a sus amigos, especialmente a Franklin. Kate trata de tranquilizar al muchacho. Todo va a salir bien esta noche. Pasados algunos minutos, Emma le da inicio a la ceremonia, contactándose con todos los invitados mentalmente. Esta es la primera de muchas Hellfire Galas. Bestia y Sage, quienes están en el equipo de seguridad, escuchan esto. Y Bestia cree que Emma se está saliendo del guión. Él no aceptó volver a hacer esto. Sin embargo, Sage le comenta que Jumbo y Emma ya están escogiendo el tema de la próxima fiesta. Emma continúa con su discurso. Ella quiere que esta noche construya un puente entre los mutantes y los humanos, y que las diferencias se terminen. La música, la comida y los fuegos artificiales de esta noche, todos provienen de los regalos mutantes. Frost presenta a la multitud con Rhapsody, una mutante que va a tocar un instrumento de una sola cuerda. Este instrumento solo existe en Kerakoa. Algunos de los invitados humanos parecen no estar muy emocionados con esto. Emma también explica que Rhapsody va a ser acompañada por el canto de Marvel Girl y de las 5 en 1. Además, mariposas empiezan a volar por el aire. Ellas no solo llevarán el sonido, sino también la experiencia de cómo se siente tocar como un maestro. Cuando esas mariposas se posan en las cabezas de los invitados, ellos quedan anonadados. Todos los presentes trabajan en armonía para crear una hermosa melodía. A Ben Grimm le gustaría que su tía pudiera verlo tocar de esta manera, pero Doom no está tan impresionado. Pronto la música termina, y este acto ha cambiado las mentes de muchas personas, aunque de otras no tanto. De repente, el representante de Inglaterra es llamado a un lado por una de las personas que trabaja con los Berendi en Madripoor, y en una parte totalmente aislada de ese lugar, algunos invitados y mutantes están jugando a las apuestas. Ben Grimm los ha descubierto. Ellos creen que están en problemas, pero es todo lo contrario. Ben les pregunta por qué no lo invitaron a apostar. Ben se une al grupo de apuestas, y en algún otro lado Emma Frost se cruza con Banshee. Según Sean, todo el mundo se está divirtiendo. Emma es muy buena planeando fiestas. Además, se ve hermosa. Emma agradece que Sean se haya dado el tiempo de venir. Sin embargo, parece ser que él quiere decirle algo, y la mujer, en estos momentos, no quiere escuchar malas noticias. Emma decide dejar a Banshee atrás. Hay otros asuntos que requieren su atención. Y estos asuntos son Steve Rogers y Doom. Ya llevan mucho tiempo parados allí, mirándose el uno al otro. Pronto Emma los interrumpe y les pregunta si están haciendo algo importante. Steve responde que no. Él estaba pensando en dar un paseo alrededor de la fiesta. Doom, por su parte, pregunta si esto es una fiesta. Y Steve le explica que ambos ya han asistido a cenas de estado. Solo que esta es un poco más colorida, tiene más estilo. Emma se dirige a Doom y le explica que no hay razón por la cual Latver y Krakoa no pueden ser amigos. Krakoa tiene mucho que ofrecer y muy poco que pedir. Ella cree que la manera en la cual está actuando en estos momentos habla muy mal del gran hombre que es él. No obstante, Doom detecta un tono muy extraño en Emma. Está diciendo hombre como si fuera mucho menos y no más. Emma le asegura a Doom que los mutantes ya están aquí y no van a ir a ningún lado. El líder latveriano está actuando como si ellos estuvieran anunciando que han conquistado el planeta Tierra. Y eso no es así. De repente, un embajador Shi'ar aparece detrás de Emma para felicitar a los mutantes por conquistar el planeta Tierra. Al escuchar esto, Doom empieza a reírse a carcajadas. Emma ha quedado en ridículo. Y esto le ha divertido muchísimo. Doom se aleja del grupo aún riéndose. Mientras Emma queda atrás explicándole al Shi'ar que los mutantes no han conquistado el planeta. Seguidamente, Emma se excusa con Steve. Ella debe arreglar algunos problemas con este embajador. Mientras tanto, el Shi'ar pide disculpas. Según él, se demoró mucho en cumplir los pedidos de la reina blanca. Pero Emma no recuerda haberle pedido nada. Así que le pide al Shi'ar que refresque su memoria. El Shi'ar le explica que lo que pidió está en la nave. Así que debe seguirlo. Emma sigue sin entender qué es lo que le ha pedido. Y necesita ayuda. Así que llama a su hermano Christian. Él acompañará al Shi'ar hasta su nave. Y recogerá los regalos que haya traído. Mentalmente, Emma le pide a Christian que revise qué son. Porque no tiene idea de qué le ha pedido. Seguidamente, Shinobu se acerca a Emma Frost. Parece ser que tienen un problema. Shou se ha percatado que el embajador de Inglaterra está haciendo negocios con los Berendi. Pero Emma no parece molestarle este asunto. Ella cree que si sus enemigos mejoran esta noche, ellos también lo harán. El embajador de Inglaterra, la representante de Madripoor y la representante de Rusia estaban haciendo tratos. Parece ser que han llegado a un acuerdo. Y están planeando anunciarlo en el momento más inesperado. Pero a Emma parece no importarle. Por otra parte, Shou los anda mirando con la mirada asesina más penetrante que tiene. No muy lejos de allí se encuentran los Berendi, Kate y Wilhelmina. Debido al trato que han logrado, ellos están teniendo una noche increíble. Pero están siendo observados por las hijas de Emma. Supuestamente, Jumbo las está esperando para darles su nueva vestimenta. Pero al ver a la miembro de los Berendi tan cerca, les causa algo de ira. Ellas deciden hacerle recordar algo y prometen no decirles a nadie más. La miembro de los Berendi pronto es invadida mentalmente y parece quedar muy sorprendida por lo que ha visto. Volvemos con Emma. Ella le pide a todos los integrantes del círculo interno del Hellfire que se reúnan fuera de la cocina. Quiere hacer un brindis por cómo las cosas han ido el día de hoy, antes de los fuegos artificiales. En otro lugar de la fiesta, Guardian se reúne nuevamente con viejos amigos. Jean-Paul y Kyle. Guardian está feliz de que ambos sigan casados. A veces usar trajes puede ser difícil durante una relación. Por su parte, Steve Rogers ha encontrado con quien conversar. Henry Geerich. Él está sorprendido de que este hombre haya venido a la fiesta. Pero Geerich también lo está. Cuando trabajaba con Steve, no podía lograr que él vaya a las fiestas latverianas. Steve explica que eso era Latveria. Pero Geerich asegura que esto es Krakoa. Y se asombra del optimismo que tiene Steve Rogers. No muy lejos de allí se encuentran Emma y Kate. Normalmente Emma no se fijaría en Steve Rogers. Pero por la manera como él la miró cuando estaban discutiendo con Doom, Emma cree que hay algo allí. Sin embargo, Kate no piensa lo mismo. Steve es un hombre bastante simple. Él ha usado el mismo disfraz por un siglo. Él bebe leche. Y Emma lo sabe. Ella está muy ocupada para tener relaciones normales. Pero aún le parece divertido tener fantasías. No obstante, inmediatamente lee la mente de Steve y se percata por qué la estaba mirando. Ella le recuerda a su madre. Una mujer que prácticamente vivió hace un siglo. Esto deprime muchísimo a Emma. Ella necesita una bebida. Momentos después, fuera de la cocina, Emma y el círculo interno se reúnen para dar un brindis. Todo esto se ha logrado gracias a los grandes sacrificios que han hecho. Emma espera que después de esta noche, ya no se necesite un mercado negro para sus medicinas. Pero Shaw cree lo contrario. A este ritmo, lo más probable es que la única manera en la cual puedan transmitir las medicinas es por el mercado negro. Aún así, Emma tiene esperanza de que en esta noche puedan unir a todo el mundo. Algunas horas después, la gala termina. Y parece que las cosas no han ido de la manera deseada. Algunos invitados están ordenando que vendan todas las acciones en ciertos portafolios. La enviada rusa se contacta con la central. Necesita hablar con ellos. El embajador Walter también tiene que comunicarse con el presidente. Pero lo hará una vez que esté en una cámara silenciosa. Hay demasiados telépatas por aquí. La embajadora de Brasil conversa con Emma Frost. Ella cree que lo que ha hecho es increíble. Sin embargo, Emma le pide que le diga la verdad. Y esta embajadora le explica que lo que Emma ha hecho va a hacer que la humanidad se una para luchar contra la amenaza mutante. Magic conversa con Strange y le pregunta qué opina. Él todavía no tiene una opinión sobre lo que ha visto. Necesita un poco más de tiempo y no quiere arruinar la fiesta. Cyclops conversa con Steve. Le pregunta también qué opina. Steve le pregunta a Cyclops si sabía lo que iba a suceder esta noche. Y él no estaba seguro. Pero tenía un presentimiento. Según Rogers, los mutantes acaban de resolver un gran problema. Pero también se preocupa de que puedan haber causado uno mucho más grande. Él espera que Xavier y los mutantes sepan lo que están haciendo. Muy bien amigos, así culmina el primer número de Hellfire Gala. Si bien no sucedió mucho a primera vista, al final hemos observado que sí ha ocurrido algo pero no nos han mostrado qué es. Me imagino que los próximos números nos mostrarán qué ha ido sucediendo durante toda la fiesta. Otro motivo por el cual estamos narrando este evento es para hacer una antesala al próximo cómic de El Juicio de Magneto. Ese cómic va a estar muy interesante y sí lo vamos a traer al canal. Pero por el momento muchachos, esto ha sido todo. No hemos tenido muchas cosas en este número como para poder analizar. Esperemos a los próximos números. Sin embargo, quiero escuchar sus opiniones. Déjenlas en los comentarios. Mi nombre es Italo y han estado viendo Naughty Freaky TV. Muchísimas gracias por la preferencia. Gracias por ver el video.